Hola, señor secretario de gobierno y a mí, a mi ministro de su administración, a encontrar algún mecanismo de cooperación entre los gobiernos del Estado y los ayuntamientos para poder dejar una huella en estos seis meses de su gobierno. Que cada gobierno del Estado de Bogotá, en un gobierno que puede ser el corno, pero tampoco fue un gobierno sin que yo te estimó a mí, pudiese llegar a los gobiernos del Estado. Y para acá, en la Secretaría de México de gobierno y finanzas, diseñamos este programa 1 más 1. Un programa que, conceptualmente, es muy relevante, porque en primer lugar es la participación con la inversión del Estado y municipios. Y con inversión que hemos tenido en el pasado, porque las reglas con las que este programa se pudo haber implementado,